Antorcha TV Periodismo crítico Bienvenidos a Antorcha TV, aquí como en cada emisión le presentamos las noticias más relevantes del movimiento antorchista nacional. Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa. En Jaumave, Tamaulipas, gracias a la gestión de los diputados federales antorchistas, se logró recursos para la construcción de la Casa del Estudiante General Alberto Carrera Torres. Rosario Hinojosa nos tiene los detalles. Antorchistas de Jaumave logran recursos para la construcción de la segunda etapa de la Casa del Estudiante, Profesor y General Alberto Carrera Torres. Lázaro Espinosa Zapata, líder del movimiento antorchista en el municipio de Jaumave, señaló que la construcción tiene una inversión de más de 5 millones de pesos que fueron gestionados a través de los diputados antorchistas. Dijo que el albergue contará con todos los servicios básicos como agua, luz, drenaje, cocina, baños, biblioteca, internet. Además, se contará con espacios para impartir actividades culturales como danza, música, poesía y oratoria. Al respecto, el líder antorchista invitó a los estudiantes de Jaumave, sobre todo los de los ejidos, que luego por la distancia o por la falta de recursos no tienen la oportunidad de continuar con sus estudios. La floricultura es un oficio caro, pero imprescindible para los pobres de Villa Victoria, Estado de México. Vamos a ver cómo el movimiento antorchista mexiquense los ha apoyado para llevar alimento a sus familias. Nos dedicamos a la floricultura. Aquí hay mucha variedad, hay como plantas ornamentales, desqueje, rosa, guervera, hay de bulbos. El municipio de Villa Guerrero se presume como la capital mundial de la flor, pues cientos de tipos de flores de colores, formas y tamaños se cultivan en este bonito municipio. Se llevan a vender a la gran central de abasto de la región como venta al público, en donde también se exportan a diferentes estados como Guadalajara y Guanajuato, hasta internacionalmente como Estados Unidos y China, entre otros. En febrero, mayo, día de los muertos y día de la virgen, es cuando más se vende y es la temporada en la que los floricultores reciben mejores ganancias, pues además de ser muy demandada, su precio sube pero las utilidades varían mucho, explican los antorchistas dedicados a esta labor. Sí, tiene muchos altibajos, es un proceso de altibajos muy enorme, es muy enorme el altibajo que tiene, dando la corrupción, porque por ejemplo, en muy poco tiempo tiene unos problemas, problemas, lo que les pasa. Eso es lo que les pasa y ya, está en dos, tres días y ya está muerto. Y ya se pierde. Se pierde eso. Sí, por eso, si te das cuenta ahí, mira ahí, me hace muerto. Varia mucho, por ejemplo, hay tiempos en los que una docena de estas te viene valiendo 10 pesos. Y el proceso es demasiado, demasiado pesado. Hay veces que te llega a valer 35 pesos. A pesar de ser pocas las fechas de ventas altas, la flor se cultiva durante todo el año, requieren cuidados especiales y climas templados, además de distintos abonos, solubles, naturales y químicos, por lo que dedicarse a la floricultura resulta muy caro y a veces no se obtienen los recursos esperados. Pues primero que nada es esperar a que la mata tenga retoños para deshijarla, así se le dice, y se conviertan en pequeños esquejes. Nosotros aquí los empolvamos y los plantamos para que la llevamos a la enraizadora, que está por allá, que tiene un proceso de 30 días para que enraize totalmente. De aquí a sacarla llena de, como se necesita bien, se tarda aproximadamente de 25 a 35 días. Y después de plantarla a la tierra, a los tapazos donde se las llevan ustedes, se tarda aproximadamente de 3 meses a 4, depende del lugar que esté. Se tarda un poco más la planta, un poco más se tarda. El tiempo de agua es igual, le afecta porque es pudrición, le llega a afectar la pudrición igual. Lleva procesos de fumigación y eso también ahí adentro. Lo que a veces hay muy, o sea, muy hambre. La temporada pues se pone muy baja, lo que viene. Y luego así como las cosas, la gasolina y todo eso, pues están subiendo. Ya los compradores también, ya los desabastadores, ya no vienen, ya no hacen sus dos viajes a la semana. La organización antorchista ha gestionado insumo agrícola como subsidio del 50% en apoyo, pero no es suficiente para una práctica de todo el año. Los floricultores de esta zona solicitan a las autoridades agrarias y municipales que los apoyen, porque la gran mayoría de la población dependen de esta labor para mantener a sus familias. Nos ha dado apoyo en forma de que uno da un porcentaje del abono y ellos te dan otra parte. Parea. Es que nuestro producto no tiene precio. Depende de la cantidad que entre, es el precio. En este tiempo, así como estamos trabajando nosotros, no hay otra cosa más que echarle a las dos. Normalmente en esta se usa un búnculo soluble, abono soluble porque, si te das cuenta, no le podemos meter granulado, porque está espeso de hoja, de follaje. Más que nada más necesidades, naturalizaciones, naturalizaciones de moverlo, ¿no? De lo que nos pongan a trabajar, ahí tenemos que hacer. El Comité Estatal del Movimiento Antorchís Hidalguense acompañó a los egresados de la Escuela Primaria José Martí, fundada hace 18 años por la organización y que hasta el día de hoy sigue formando a los hijos de los hidalguenses más pobres de la entidad. Vamos a ver la información. Alumnos, cuerpo docente y padres de familia de la Escuela Primaria José Julián Martí celebraron la clausura del ciclo escolar 2017-2018 y el egreso de la generación licenciado Manuel Hernández Pasión. Al evento asistieron miembros del Comité Estatal Antorchista, organización que fundó la institución educativa hace 18 años. A la ceremonia asistió Guadalupe Orona Urias, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo, miembros del Comité Estatal y seccional de la Organización de los Pobres, directivos de las escuelas hermanas fundadas por el antorchismo, así como Andrés Pérez Vázquez, encargado del trabajo de antorcha en la región del Valle del Mezquital, quien además apadrinó a la generación 2012-2018. Durante su intervención, Pérez Vázquez dijo que le complacía festejar este triunfo, porque a esta escuela la vimos nacer desde cero, con dos salones, y hoy también estamos inaugurando el techado del patio cívico. El líder social también refirió que la situación económica por la que atraviesa el país hace que la brecha entre los ricos y los pobres cada día sea más grande, lo que perjudica a miles de familias que cada día se encuentran más desprotegidos, provocando que muchos padres de familia no puedan enviar a sus hijos a estudiar el nivel básico, a terminar la primaria y hasta concluir, por lo menos, su nivel bachillerato. Nuestra organización acerca la educación al pueblo más desprotegido. El programa cultural corrió a cargo de los alumnos de la misma institución, quienes hicieron gala de la preparación artística que se imparte en las escuelas antorchistas. Se llevó a cabo el último pase de lista para posteriormente hacer la clausura oficial del ciclo escolar, que quedó a cargo de Mario García Castillo, subdirector académico del bachillerato, coronel Nicolás Romero. Luego del evento, los asistentes y vecinos de la colonia Ramos Arispe fueron testigos de la inauguración del techado de la primaria. El corte de listón quedó a cargo de Orona Urias, de la directora del plantel, Rita López Oria, así como del Comité de Padres de Familia. En Atlixco, Puebla, las escuelas antorchistas festejaron a sus egresados y contaron con la presencia de la diputada federal antorchista Arcilia Córdoba Moral, quien anunció la construcción de más infraestructura educativa. Iván Rivera nos tiene los detalles. Escuelas antorchistas del municipio de Atlixco festejaron en los últimos días su ceremonia de graduación, donde homenajearon la vida del ex edil huiltilteco Manuel Hernández Pasión, quien fue asesinado en octubre del año pasado por los caciques de la sierra. Los alumnos presentaron cuadros culturales del estado de Puebla, así como diversas poesías, y además exigieron a las autoridades que resuelvan este crimen, pues aún los autores intelectuales del asesinato siguen profugos. Asimismo, Ercilia Córdoba Moral, diputada federal y líder del movimiento antorchista en el Distrito 13 de Puebla, se comprometió a mejorar las instalaciones de los centros educativos, por lo que en próximos días se dará inicio a obras importantes en el ámbito académico. Ya está el dinero en el Ayuntamiento Municipal de Atlixco para adquirir el terreno para la secundaria técnica. Les informo que en este nuevo año escolar voy a construir, a reparar, los baños del Jardín de Niños Justo Sierra. Vamos a construir un techo, vamos a construir aulas de usos múltiples, vamos a construir comedor, vamos a construir aulas didácticas, vamos a construir andadores. Reportó Iván Rivera. Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Yo lo espero mañana con más información, les recuerdo que usted nos puede seguir a través de nuestras diversas redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención les deseo que tenga un excelente inicio de semana.